Aunque todo cambie, acrecienta el amor entre los hombres, cultiva la sabiduría de la recta conducta, no pierdas la alegría del deber cumplido. Aunque todo cambie, acrecienta la caridad hacia los menesterosos, no descuides los gestos de buena vecindad, conserva respeto digno al mundo que te rodea. Aunque todo cambie, no pierdas la fe en Dios, nuestro Creador. No pierdas la esperanza en un mundo mejor. Mantén un espíritu de hermandad mientras dure tu existencia. Aunque todo cambie, tú has sido llamado para avanzar hacia las alturas. Sueña, siembra el bien, ama la vida, la felicidad será tu cosecha. Joven, despliega tus alas de ilusiones y serás un ramillete de bendiciones. Joven, despliega tus alas de ilusiones y serás un ramillete de bendiciones. Joven, despliega tus alas de ilusiones y serás un ramillete de bendiciones. Joven, despliega tus alas de ilusiones y serás un ramillete de bendiciones. Joven, despliega tus alas de ilusiones y serás un ramillete de bendiciones.